Antes de continuar con más información, comunicamos a otra parte de prensa, en este caso de la Parroquia Sagrada Familia, que el día sábado 19 de diciembre del 2015, a partir de las 21 horas, en el patio delantero del Colegio Juan 23, se realizará la puesta en escena del pesebre viviente. Por tal motivo, la Parroquia Sagrada Familia hace extensiva la invitación a la comunidad de Pico Truncado a la participación de dicho evento. Ahora sí, compartimos la nota con Diego Barra, pastor de la Iglesia Unión Evangélica, que van a estar realizando una actividad este próximo domingo y que tiene que ver con la próxima Navidad. La actividad va a ser tratar de dejar en claro el motivo genuino de la Navidad. Ese va a ser el mensaje central, que está basado en el nacimiento de Jesús. Eso fue lo que marcó la historia en un antes y un después. O sea que ese nacimiento fue fundamental para la historia de la relación que Dios quiere tener con su creación. ¿Cuándo se va a realizar esta reunión, Diego, y en dónde? Bueno, se va a realizar el día domingo, a las 19 horas, en nuestro templo, que está en la calle Puerredón y Nueve Julio, justo en la esquina. Y bueno, invitamos a todos los que quieran venir y entender un poco más este mensaje de la Navidad. ¿Y qué van a realizar específicamente? ¿Habrá coros, cantando villancicos y ese tipo de cosas? ¿Todo teniendo en cuenta la Navidad? Sí, sí, va a estar el coro de Aimé Paine, con su directora, Edith Aguilar, cantando algunos villancicos. Y después va a haber una coreografía de niños pequeños, de las escuelas bíblicas que tenemos en la Iglesia. ¿Esto cabe resaltar que va a ser con entrada libre y gratuita y que está invitada toda la ciudad de Pico Truncado? Totalmente, todo aquel que quiera venir, asistir y escuchar sobre este nacimiento, este va a poder venir y escuchar, con total libertad. ¿Para pasar en familia también un momento y previo a toda la Navidad? Ni hablar, digamos, el mensaje central de la Biblia está dirigido a la familia, Dios creó a la familia, así que si viene toda la familia, mejor todavía. ¿Y va a haber algún otro tipo de espectáculos del cual la familia va a poder disfrutar ese día? Digamos, seguramente, creo que eso va a ser todo, mayormente creo que se va a cerrar después todo con un brindis, a modo de agasar con las personas que vengan. Bueno, recordemos, Diego, el día y el horario en el que se pueden llegar y la dirección, ¿a dónde pueden disfrutar de esta fiesta previa a la Navidad? Bueno, el día va a ser el día domingo a las 19 horas y la iglesia está en Puerto Rico y 9 de julio, en la esquina. No tienen cómo perderse.